Sean muy bienvenidos a Costa Rica. Para los y las costarricenses es un honor servir como anfitriones de la Copa Mundial Femenina Sub-17 2014 de la FIFA. Agradecemos la confianza depositada en nuestro país para hacer sede de este evento. Brindamos nuestra más calurosa acogida, en primer lugar, a las 336 jóvenes futbolistas de las 16 selecciones nacionales participantes en este torneo. Estas fueron las primeras palabras de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla, al inaugurar el Mundial Femenino Sub-17 en Costa Rica 2014. A su llegada al Estadio Nacional fue recibida por 35 jugadoras fundadoras del primer equipo femenino que se formó en nuestro país hace 50 años. Démosle más triunfos a Costa Rica y a doña Laura porque ella se merece esto más. ¡Viva Costa Rica! ¡Viva el fútbol femenino! La mandataria Chinchilla evocó un mensaje de paz al mundo, señalando que, al inaugurar este campeonato, no puedo menos que poner en cada esfuerzo de quienes compiten un voto por la paz y el entendimiento entre los pueblos. En estos 22 días de competencias, las futbolistas del mundo escribirán hermosas páginas de tolerancia, de respeto y de esperanza. Esta competencia es sobre todo una gran victoria para las mujeres, las cuales se hacen cada vez más visibles en el fútbol, como en muchas otras tantas áreas, gracias a su espíritu inclaudicable de lucha y superación. La presidenta Laura Chinchilla dijo finalmente, somos una nación que despliega sus alas al mundo. ¡Bienvenidos a Costa Rica! Y dio oficialmente por inaugurada la Copa Mundial Femenina Sub-17 2014 de la FIFA.